Muy bien, muy buenas tardes. Entonces vamos a continuar nuestra clase de anatomía, de neuroanatomía, de anatomía del cerebro. Y estábamos hablando del sistema nervioso periférico. Ya hablamos del sistema nervioso periférico somático, que serían los componentes motores y sensoriales. Ahora vamos a hablar de los componentes vegetativos o autonómicos. Es lo que se supone que regula o está mediando todas estas respuestas corporales que están por fuera de nuestro control voluntario. Este sistema nervioso autónomo neurovegetativo, pues la idea es que se encargue de mantener un balance corporal. Ese balance corporal antiguamente se le llamaba homeóstasis, ¿sí? Entonces, a través de acciones compensatorias, ¿no? Entonces mantenía la homeóstasis. Entonces, dependiendo de lo que estuviéramos viviendo, pues entonces no se nos fuera a subir mucho, pues, la tasa cardíaca, el funcionamiento del cuerpo, ¿sí? Sin embargo, actualmente ya no se le llama homeóstasis a ese equilibrio corporal. ¿Por qué ya no se les llama homeóstasis? ¿Sí? Dado que ese punto, la homeóstasis se da como un punto de equilibrio fijo para todo el mundo. Actualmente, el equilibrio es adaptativo. Depende de las situaciones vitales que hayamos vivido en nuestra vida, de dónde estemos, del clima, etcétera, ¿no? Y cuando lo vemos como es de un punto de vista adaptativo, ya lo vamos a llamar alóstasis. ¿Listo? Entonces, en últimas, el sistema nervioso autónomo se encarga, en últimas, de mantener tanto la homeóstasis o la alóstasis, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. ¿Bien? Diego, Diego, disculpa, es que no sé cómo, nada, lo que escribiste. Ya va a aparecer. Sí, solo se ve lo que dice. Muy bien. Entonces, respuestas involuntarias, automáticas, vitales, viscerales, y el mantenimiento de los tres puntos se llama alóstasis. Listo. Tenemos, por un lado, el sistema simpático. Los componentes del sistema nervioso neurovegetativo van a ser, entonces, componentes. Yo creo que ahorita desaparece otra vez lo que estoy escribiendo, pero ya se los vuelvo a colocar. Entonces, van a ser estos tres. Va a ser el sistema nervioso simpático, parasimpático, ¿sí? Y entérico. ¿Vale? El sistema, entonces, simpático, se encarga del gasto de energía. Y, entonces, ese sistema se va a activar cada vez que necesitemos usar energía, ¿sí? Básicamente, cuando el ambiente es desafiante, cuando hay algo que nos presiona y que tenemos que dar respuestas que nos activen, ¿sí? Entonces, va a mediar la hiperactivación o hiperactividad del cuerpo. El sistema parasimpático se encarga de lo contrario, para mantener la homeástasis. Y es de el ahorro de energía. Simpático y parasimpático son antagonistas. El uno conlleva bloquear el otro y viceversa. Y todo el tiempo están funcionando los dos juntos para mantener ese equilibrio corporal, ¿sí? Esa alóstasis. Y, entonces, por ejemplo, tú pasas por un estado de temor. Algo te asustó muchísimo, ¿sí? En este momento, ¡pum! Sonó una explosión por ahí, todo el mundo comienza a correr. Entonces, de una vez, comienzas a respirar, te agitas, estás atento para salir corriendo, ¿sí? Pero cuando te das cuenta de que no, que era un simulacro, entonces, de una vez, el parasimpático se encarga de compensar y de tranquilizarte, ¿sí? Entonces, son compensatorios el simpático y el parasimpático. Entonces, este se va a encargar más del ahorro de energía. Hay dos formas para ahorrar energía. Una es a través de unas vías dorsales y otras a través de unas vías ventrales. Las vías dorsales se activan cuando hay una situación de amenaza para la cual tú no puedes o has aprendido que no es posible dar una respuesta adaptativa. Entonces, en situaciones ya de muerte inminente o en personas o animales que han sido intensamente abusados, maltratados y no tienen formas de escapar ni de enfrentarlo, entonces, se congelan, ¿sí? O animales que son sus respuestas como distintivas, ¿no? Una ratica o algo así que tú lo tocas y ya se congelan, ¿sí? Entonces, la vía dorsal se va a activar principalmente ante respuestas de congelamiento y hace que te paralices y hace que pierdas casi que hasta la conciencia. O sea, que tú ni siquiera seas capaz de dar una respuesta óptima a las demandas del ambiente. Ese sería nuestro sistema parasimpático-dorsal. Y la vía ventral se encarga, pues, de hacernos tranquilizar y descansar, pero en momentos donde no hay amenazas, en momentos donde vamos a socializar, a consumir alimentos, a estar tranquilos, ¿no? Entonces, en situaciones de amenazas, activamos el simpático para poder responder, para atacar o huir. Si no es posible atacar o huir, entonces, se activa el parasimpático-dorsal para congelarnos y evitar el daño, la muerte inminente. Y en momentos de tranquilidad, se activa el ventral para tratar de, para alimentarnos y un funcionamiento más óptimo, de no usar mucha energía. Y por último, tenemos el entérico, que se encarga del funcionamiento del sistema digestivo y la retroalimentación entre el sistema digestivo y el sistema nervioso. ¿Sí? Muy bien. Aquí vemos nuestras vías, los dos principales sistemas que se dan. Tengo una pregunta, Diego, antes de que sigas. Sí. Ahorita que estamos hablando del parasimpático, pues, el dorsal, pues, básicamente funciona como para congelar las respuestas en caso de una amenaza. Por ejemplo, las personas que sufren como un pánico escénico así, pero muy, muy, muy grave, obviamente que no se convierte en la vida. Pero, ¿ahí se activa? Sí, sí. Cuando quedan ahí congeladas, al frente de toda esa gente, pues, ahí se activó el parasimpático dorsal. Sí, 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 sí. Ah, listo, perfecto. Gracias. Sí, 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 sí. Entonces, si en muchas personas se activa algo que se conoce como el síncope vasovagal, ¿sí? Y es que se te va la respiración, se te baja la presión arterial, el corazón comienza a palpitar deslento y se te comienza a marear y algunas personas se desmayan o comienzan a ver borroso. Eso sucede también en los ataques de ansiedad, ¿cierto? En el ataque de pánico, más que de ansiedad. Pero los ataques de pánico y de ansiedad no están como que muy de la mano. Pero no, en el inicio no necesariamente tienen que estar relacionados. Lo que pasa es que cuando te da un ataque de pánico, tú aprendes o te da tanto miedo volver a que te vuelva a dar porque te sientes que te vas a morir, es demasiado aversivo. Entonces, comienzas a evitar, entonces generas un trastorno de ansiedad para evitar el trastorno de pánico, ¿sí? Pero desde neurociencia afectivo tienen dos vías de activación diferentes. Eso. Una es... Pero es común, ¿dónde? No, porque la una es a través de la activación simpática y la otra es a través de la activación parasimpático dorsal. ¿Cel? Listo. Listo. Y bueno, sigamos entonces. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Aquí vemos los dos sistemas simpático y parasimpático, ¿no? Ellos van a enervar gran parte de nuestras vísceras, incluyendo las pupilas, las glándulas zarivales, el corazón, los bronquios, los pulmones, el diafragma, el estómago, los riñones, el páncreas, el intestino, el recto, el ano, los genitales, etc. ¿Listo? Y en cada una van a tener respuestas antagónicas. Aquí vemos cada uno de los ganglios simpáticos, ¿sí? Y aquí vemos los ganglios parasimpáticos. Y los nervios simpáticos y los nervios parasimpáticos. Bien, si tú estás, digamos que estás hoy viernes, saliste de acá, te fuiste para donde tu novio o tu novia, te dice, hey, corazón, baby, ven que estoy solito. Si vamos a ver una película, guiño, guiño, ¿sí? Entonces tú le caes allá, si vas a ver tu película. Y entonces, como si estás tranquilo, allá comiendo palomitas, relajados, viendo la película, ¿qué sistema va a estar activo? ¿El simpático o el parasimpático? El simpático. No, estás relajado. El parasimpático. El parasimpático. Entonces, ¿qué hace? Pues la pupila se contrae, tú le miras los ojos y los ojos no estarán dilatados ni nada, ¿sí? Estará relajado. Hay saliva, ¿sí? Pues tú miras, pruebas a ver si hay saliva y sí, ahí está todo baboso el hombre o la mujer. O sea, salivan para comer maíz, ¿no? O sea, no van a ser mal pensados. Miren la tasa cardíaca, ¿cómo estás? Ahí cuando te la recuestas en el pecho, estará tranquilo, ¿no? No dice corazón, no va a estar bum, 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 bum. Si te la recuestas en el pecho, está bum, 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 bum. Dile qué te pasa, porque estás nervioso, ¿qué pasó? ¿Sí? Luego, la respiración estará controlada. Estará respirando sin mucho esfuerzo. No tendrá que tomar tanto aire, porque no se necesita tanto oxígeno para los músculos ni la oxigenación de la sangre. ¿Sí? Habrán movimientos digestivos, entonces ustedes le recuestan ya en la barriguita, entonces escucharán como se le mueven las tripitas allá, haciendo digestión, ¿cierto? No habrán ganas de hacer chichín, ¿no? Cuando está así muy cómodo, no es que le den muchas ganas de hacer chichín y popó, ¿cierto? Pero, estando así tan tranquilos, relajados, bum, llegó la mamá o el papá o la exnovia o el exnovio, o sea, una persona ahí de imprevisto. Y ustedes, de una vez que... Quedaron paralizados, ¿no? Entonces, de una vez, ¿qué pasó con las pupilas? Se dilatan, ¿no? Se agrandan como si hubiera oscuridad. ¿Y para qué se agrandan? Para verte mejor, pues para poder saber por dónde, por cuál ventana es mejor escapar, ¿no? Esto nunca me ha pasado a mí, ¿no? O sea, es... Simplemente poniéndome en el lugar de algunas personas. Pablo, ¿vas a decir algo? No, no, qué pena, lo dejé, dejé la mano alzada, ya, 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 ya la hago. Eso. Y entonces, cuando... Señorita, ¿qué hace acá? O... Señor, ¿usted por qué está acá solo con mi hija? Desde una vez... Ya no sale, ¿no? Se le hicieron, se le hizo un nudo en la garganta, ¿por qué? Se le resecó la garganta y la boca. Saliva que había, ya no hay saliva. ¿Sí? ¿Cómo? Es un paréntesis acá. Cuenta una historia que había un narco llamado Pablo Escobar, que iba con otro narco por las calles de Medellín, llamado Popeye. Y había un retén de la policía. Y le dice Pablo Escobar a Popeye. Esto está en una historia real, ¿sí? De los libros. Entonces, venga, pasemos para el frente y verá que no nos reconocen. Y se pasaron por el frente de la policía y se metieron después a un parqueadero. Cuando llegaron al otro lado, Popeye estaba, se le salió el corazón por la boca y Pablo Escobar le dice, ¿qué pasó, mi hijo? Escupa, a ver. Y pues Popeye no podía escupir porque no había saliva. Y Pablo Escobar le dice, mire, hermano, esto se hace así. ¡Tah! Y escupió. ¿Sí? Porque no estaba ansioso. No, él controlaba muy bien su sistema simpático para no sobreactivarse sin necesidad. Terrible, ¿no? Ustedes ya saben cómo saber si alguien está muy ansioso. Si les está diciendo mentiras. ¡Desculpa! ¿Ven cómo la neurociencia nos sirve para todo? Muy bien. Los bronquios, entonces, acá se estarán contraídos. Acá se relajan los bronquios. Entonces, necesita más, tomar aire más fuerte para respirar, para tomar bocanadas más grandes. Y se va, y se va, y se va, se acelera. Entonces, necesitamos respirar más hondo y muchas más veces. Se acelera el pulso cardíaco para bombear más sangre, más fuerte. La presión arterial se aumenta para enviar sangre también más lejos y con mayor potencia a todos los lugares. Entonces, principalmente las extremidades para luchar, correr o atacar, ¿sí? Se inhibe la digestión. La sangre que va hacia el vientre se reduce por si se daña el vientre, no se mueran desangrados. Se libera adrenalina, ¿sí? Que lo pone a uno alerta, ¿sí? Se relaja la vejiga, entonces le dan a uno ganas de hacer chichí. Entonces, hay personas que se orinan o se hacen popó del miedo, ¿cierto? A nivel de los genitales, se me olvidó decir, en el parasimpático, se facilitan las erecciones, ¿sí? Entonces, por eso hay erecciones matutinas. En cambio, el simpático facilita las eyaculaciones o el flujo vaginal. Por eso puede haber también en algunos momentos, antes del amanecer, que es eso más activo, emicciones nocturnas o flujo vaginal, ¿sí? Entonces, hay personas que se vienen del miedo, literalmente. Les da tanto miedo que se vienen. Eso también explica, pues, muchas disfunciones sexuales, ¿no? Entonces, también para que entiendan a sus parejas. O sus futuras parejas, o sus futuros pacientes. Bien. Hasta aquí hay una pregunta de cómo funciona el simpático y parasimpático. Muy bien. ¿Está clara? Sí, qué pena, qué pena. O sea, que cuando uno está relajado, el sistema parasimpático está... No está activado, ¿cierto? O sea, está... Está... El parasimpático está activado. Está activado, ok. Entonces, cuando uno está en riesgo, etcétera, el simpático es el que se activa. Sí. Listo, perfecto. Era eso. Gracias. A menos de que el riesgo sea tan grande que se active el paras... Este es el parasimpático ventral, ¿no? Si el riesgo es muy grande, se te activa el parasimpático dorsal y te congelas. Muy bien. Entonces, eso proviene de la teoría de Porges, que es la teoría polivagal, que nos habla de que hay dos nervios vagos. El nervio vago es el que compone el sistema parasimpático, ¿sí? Inerva el corazón, vemos acá cómo inerva todo, y nos dice que hay dos tipos de nervio vago, el vago dorsal y el vago ventral. El vago dorsal sería mucho más viejito, el vago dorsal sería un nervio vago no mielinizado y sería cuando la vida está amenazada, ¿no? Entonces, lleva a un hipo dorsal, entonces, se te baja la presión arterial, se te baja todo y te desmayan, ¿no? El síntoma, el síndrome polivagal que les mencionaba hace rato, vasovagálico, ¿sí? Bien, y esto puede llevar, si se activa demasiado, por muchas veces consecutivas, puede llevar a trastornos mentales graves, a trastornos disociativos, trastornos de la personalidad, trastornos de la conciencia, ¿sí? A esos típicos trastornos que son más como míticos, como tipos, personalidades múltiples, cosas así por el estilo, que en realidad se llaman trastornos disociativos, donde pierdes la noción de la realidad, y puedes incluso generar amnesia disociativa, que es una amnesia donde no recuerdas el evento traumático. Por otro lado, tenemos el sistema, el otro simpático, parasimpático, estos dos son parasimpáticos, ¿no? El otro parasimpático, que es ante situaciones de seguridad, para hacer digestión, ¿sí? Para digerir. Y por último, tendríamos el simpático, que es para escapar o luchar, que sería, generaría hiperadausal, hiperactividad y activación. Esta sería como la diferencia entre los dos. Por favor, leanlas y me dicen si tienen algún tipo de duda entre lo que es el parasimpático dorsal y el ventral. Ambos son mediados por el nervio vago. Esta sería como la anatomía de nuestro nervio vago. Y bien, y por último, tendríamos el sistema simpático, que ya les he dicho, que tiene que ver más con la lucha, huida, ¿sí? Y acá el neurotransmisor, en este, en el dorsal, es mucho más acetilcolina, acá es mucho más ocitocina, y en este es mucho más noradrenalina como neurotransmisores. Bien, entonces esto es el modelo de PORGES, de cómo la activación de los diferentes puede llevar a adaptaciones, adaptación, a trastornos mentales. Y listo, esto sería hasta ahí nuestro sistema nervioso autónomo simpático-parasimpático.